¡Suscríbete al canal! No soy tan buena, él es un gran actor, entonces realmente son momentos que uno como actor viene a aprender. Tú también eras una gran actriz, una excelente conductora, déjame decirte, y aparte una gran hija de Dios. ¡Ay, claro que sí! Totalmente, es lo que yo sí soy. En este 2023, ¿qué proyectos tienes? Bueno, estoy empezando el año con una obra que es Descendientes, una obra infantil y me toca ser maléfica. Vamos a empezar en el foro 1869 este enero y ya después vamos a cambiar a Coyoacán. Bueno, síganme en mis redes para que ahí se vayan enterando todo lo que voy haciendo. Estoy en Instagram como Vero Maciás TV, en TikTok como Vero Maciás TV y mi canal de YouTube Vero Maciás TV. Perfecto, pues ya lo saben, síganme en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mucho gusto. Gracias.